Entre tanto, Mabel, tenemos una noticia dada por la empresa productora de oxígeno medicinal Linde dando cuenta que en los bloqueos de las carreteras que se vienen produciendo en varios puntos de nuestro territorio hay camiones transportando oxígeno a los hospitales que no pueden ser transportados, no pueden ser llevados a su destino. Razón por la cual reiteramos el pedido de una práctica que se ha respetado en otras condiciones crear un corredor humanitario para los casos que tienen que ver con la salud y que pongan en riesgo la vida de las personas concernidas. En este caso son camiones que están transportando oxígeno que deben llegar a hospitales no sea que hayan pacientes que requieran oxígeno para poder respirar y que gracias y por la irresponsabilidad de estas paralizaciones sin reflexión no puedan ser salvados. Lo repetimos, es urgente un corredor humanitario para casos en donde la salud de las personas esté en juego. Así es.